Tenemos información sobre el clima desde el Centro de Monitoreo de Amenazas con el meteorólogo de turno, Saúl Delao. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo para hoy es el siguiente. Estamos observando flujos zonales de componente este, ligeramente acelerado, que transporta de moderado a poco humedad procedente del mar Caribe. Esto se va a estar acumulando en sectores volcánicos y montañosos, sobre todo en la zona central y occidental del país. Donde se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas. También estamos observando una nueva onda del este, aproximándose a los planos caribeños de Nicaragua. Mañana esta onda del este su eje se encontrará sobre el Golfo de Fonseca y lentamente se va a estar desplazando por el territorio nacional, generando precipitaciones de ligeras a moderadas y de moderadas a fuerte durante el día domingo. Esta condición favorecerá que los cielos estén de medio nublado a nublado y temperaturas frescas, sobre todo en horas de la madrugada. También hay una advertencia para el sector costero, donde hay aumento en el oleaje y vientos acelerados, lo que está generando que las corrientes de retorno sean muy fuertes, por lo que se le sugiere a los bañistas, pecadores artesanales y deportivos, abstenerse de realizar actividades durante este fin de semana, por esta condición que se observa en todo el litoral costero. Muchas gracias por la información.